Que sensación extraña, que soledad tan larga La luna que me llama, amor que me reclama Que mágico poder, estaba yo distante Pero hoy quiero volverme Volver a enamorarme A compartir con alguien todo lo que hay en mí Quiero amanecer con alguien Que en la lucha por retirarte me seduzca Que separe bien mi cuerpo de mi mente Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien Que me intuya solamente con mirarme Que me busque al sentirse vulnerable Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Y mi razón se calla Mi corazón le llama No quiere más ausencias Y busca una presencia que lo haga aún a ti Que importa lo que pasé Que importa lo que fui Porque la vida es una Y a un contracorriente Que no quiera cambiarme Yo quiero proseguir Quiero amanecer con alguien Cuya fuerza me defienda de mis dudas Que no rompa mis silencios con preguntas Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Quiero amanecer con alguien Que en las noches se confunda con mi sombra Que comprenda que es lindarse esta desobra Que sepa cómo amarme Que no quiera cambiarme Que no quiera cambiarme Te셔서 quien es un demotor Que no quiera ornaments